Bebé loco. El esposo loco. Muchos unicornios, pero ¿dónde está Aila? ¡Yo no sé! ¡Es una sorpresa! ¡No es un unicornio grande! ¡Es Isla Rosa Loca! ¡Ah! ¡Aila se fue! ¡Ahí está! ¡Oh! La comida es importante. Lunch, almuerzo, es súper importante. ¡Uh oh! ¡Oh! ¡Rocas! ¡Qué deliciosas! ¡Esposo loco! ¿Te gustan rocas? ¿Sí? ¿Te gusta comer las rocas? ¡Oh! ¡Qué interesante! ¡With poquito salsa! ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Rocas con salsa! ¡Y queso! ¡Y queso también! ¡Qué rico! ¡Bebé loco! ¡Bebé loco! ¡Bebé loco! ¡Bebé loco! ¡Bebé loco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bebé loco! 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 ¡